Y bueno, vamos a partir con una canción a propósito de esta cuarentena y de esta pandemia que estamos todos viviendo hoy en día, que es una cosa bastante compleja, que me tiene acomplejado, y vamos con esta canción entonces, que nació a raíz de este encierro, Pandemias. De todas las pandemias cual ha sido, cual ha sido la peor, en la Biblia está la historia de un triste faraón, Moisés se fue al chancho con sus siete plagas, se enojó con el faraón que querís que le hagan, si fuese verdad ese relato, pucha que eran malos, tanto el faraón como Moisés, es para agarrarlo a palo, el imperio romano tampoco, tampoco se salvó, Marco Aurelio fue víctima de una epidemia atroz, las fuerzas romanas y persas perdieron resistencia, el ejército musulmán los invadió sin clemencia, o sea, si no es una pandemia, una maldición, te invaden, te bloquean o te infectan, en la misma cuestión, la peste justiniana llegaba por barcos del oriente, el imperio bizantino se quedó entonces sin clientes, San Cipriano vio la devastación de Roma, San Cúfato se embriagó hasta quedar en coma, por más que se embriagaron nunca fue una solución, la cirrosis entonces hizo su aparición, en el planeta las pandemias continúan brotando, antes fue la malaria el tifus que espantó, algunos señalan que es una venganza teológica, lógica, otros dicen que es una guerra bacteriológica, lógica, no sé cuál será la verdad de estas pandemias, lo que tengo claro es que yo quiero vivir sin ellas, me siento que han destruido el sistema el equilibrio, soy inocente, he hecho tan solo este estribillo pandemias una canción ad hoc a la situación que estamos viviendo ¿yo? ¿yo? quiero